hola soy carolina de costura para dummies y os voy a enseñar a hacer un super tote bag como este necesitamos dos piezas de la tela exterior de 41 x 22 y dos estabilizadores de la misma medida para el bolsillo exterior necesitamos una pieza de 41 x 32 y un estabilizador de 41 x 16 para la base necesitamos una pieza de tela de 41 x 27 y estabilizador de la misma medida para los laterales de la cremallera necesitamos dos piezas de tela de 41 x 7 y de forro de la misma medida para el forro necesitamos una pieza de tela de 41 x 67 y para el bolsillo interior una pieza de 18 x 28 y necesitamos para las trabillas dos piezas si son de polipiel lo vamos a hacer de 3 x 14 y dos anillas que son de 3 centímetros de ancho una cremallera de 41 centímetros y dos asas de cuero empezamos a hacer el bolsillo exterior con la pieza de tela de 41 x 32 cogemos el estabilizador que le corresponde lo colocamos así doblamos y le vamos a pasar una costura por aquí a medio centímetro cogemos una de las piezas de tela de 41 x 22 y la colocamos encima del estabilizador alineado abajo le vamos a colocar esta parte que acabamos de coser la zona cosida está aquí arriba vamos a buscar el centro y le vamos a pasar una costura lineal por aquí y le vamos a pasar una costura por aquí a medio centímetro y otra aquí a medio centímetro y por aquí abajo un zig zag para allá del centro doblamos esta parte esta tela y marcamos un poco se nos queda por aquí una ligera marca y podemos trazarla mejor con la regla y un boli borrable sujetamos todo bien con las quincitas cosemos primero la parte del bolsillo central haciendo retroceso al principio y después siguiendo nuestra línea cosemos ahora uno de los laterales como a medio centímetro y ahora el otro lateral igualamos un poquito la base y le pasamos el zig zag para el zig zag siempre la segunda puntada que caiga justo en el borde de cuera en este momento le voy a coser aquí a mano una etiqueta cogemos ahora la pieza de la base y le ponemos el estabilizador por la parte más rugosa hacia el revés con revés y esto lo vamos a poner en la base de nuestro bolsillo derecho contra derecho le colocamos aquí unas pinzitas en mi caso no le puedo poner alfileres porque es polipiel le ponemos unas pinzitas y cosemos a un centímetro cosemos a un centímetro con una puntada lineal y le quito ahora este exceso del estabilizador y voy a rematar bien esta costura con un zig zag ahora por esta parte de la polipiel le vamos a pasar una puntada cerquita del gorde como a medio centímetro o menos ¿vale? sujetando la costura por detrás puntada lineal y con la puntada larga en esta parte que hemos cosido vamos a coger ahora la parte de atrás con el estabilizador que ponemos revés contra revés del estabilizador y esto lo vamos a colocar en la parte que de nuestra base en el final de nuestra base derecho contra derecho lo sujetamos con unas pinzitas y vamos a coser a un centímetro voy a quitar el exceso estabilizador en este caso puedo de los dos lados sin cortar las telas de detrás y voy a rematar esta costura con un zig zag e igual que la otra le voy a pasar una costura de refuerzo lineal por la parte de la polipiel y cosiendo por detrás la costura es como a medio centímetro o cerquita del borde voy despacito para asegurarme de que por debajo está la costura colocamos ahora lo que hemos cosido el bolsa entero esquinita con esquinita y lo sujetamos y esquinita con esquinita y lo sujetamos estiramos bien esta base y vamos a medir un rectángulo de 5 centímetros de alto por 6 de largo y 6 y en el otro lado igual 5 de alto por 6 de largo y cortamos estos rectángulos le damos la vuelta y volvemos a poner esquinita con esquinita pero esta vez derecho contra derecho y aquí esquinita contra esquinita nos aseguramos bien de que coincidan estas costuras y le ponemos pincita y por este lado igual que coincidan estas costuras y vamos a coser por aquí a un centímetro y por aquí a un centímetro cosemos los laterales a un centímetro haciendo retroceso al principio y al final le quito el exceso de estabilizador para coser mejor esto no hace falta que lo hagáis pero si lo hacéis pues yo creo que quedan mejor las costuras cosemos el otro lateral a un centímetro y le quito el estabilizador y rematamos estos laterales con una costura en zigzag vamos a preparar ahora el fondo para el fondo abrimos estos huequitos que tenemos aquí y le ponemos pincitas y vamos a pasar por aquí con una puntada lineal a un centímetro y el otro huequito le vamos a cerrar de la misma manera estiramos bien que la costura nos quede bien en el centro igual le pasamos una costura a un centímetro y lo rematamos con un zigzag y ya va tomando bastante forma nuestro bolso vamos a preparar ahora también la base de nuestro forro lo ponemos lo ponemos así en la cara exterior es la cara bonita lo sujeto con una pinza y por aquí también sujeto el borde con una pinza y vamos a hacer y vamos a hacer el mismo rectángulo que antes de alto 5 y de largo 6 y cortamos las esquinitas y y y y voy a preparar el bolsillo Para hacer el bolsillo lo doblamos por la mitad, sujetamos y vamos a coser por aquí a un centímetro hasta aquí dejando un hueco así sin coser para darle la vuelta y seguimos cosiendo por aquí y por aquí a un centímetro y esto no se cose Aquí hacemos retroceso y avanzamos unos centímetros sin coser para luego poder dar la vuelta por ahí Retroceso y seguimos y le cortamos las esquinas sin llegar a la costura, como a 2 milímetros de la costura y le damos la vuelta Para sacar bien las esquinas utilizamos algo que no sea puntante, estas tijeras no tienen mucha punta Sacamos bien la esquinita Y esto también Y en la parte superior le voy a hacer una costura decorativa cerca del borde Lineal, pero que es para decorar Y este bolsillo lo vamos a colocar en la parte bonita del forro Bien centrado Para centrarlo Doblamos el forro Y apretamos la tela Se nos va a quedar marcadito el centro Y aquí igual doblamos la tela Doblamos El bolsillo Y marcamos No sé si se aprecia ahí, pero yo sí que lo veo la marca, ¿vale? Y la vamos a poner como a una altura de 7 centímetros Ahí son 7 Sujetamos con alfileres Y busco aquí el 7 también Y sujeto Y le vamos a pasar una puntada lineal muy cerquita del borde Todo alrededor Por la parte superior del bolsillo no, obviamente Por aquí Y así cerraremos ya nuestro hueco Y por aquí Por aquí para que no se nos mueva Es el huequito Le ponemos otro alfiler Y empezamos a coser un poquito por encima del bolsillo Para cogerlo bien Yo le he puesto aquí una etiqueta Se la he cosido Y le he puesto un botón snap Si no sabéis colocarlos Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube Y ahora lo vamos a cerrar Vamos a cerrar así Derecho contra derecho Le colocamos pinzas Y vamos a cerrar los laterales cosiendo aquí a un centímetro Y en este otro vamos a dejar un hueco como de 12 o 14 centímetros sin coser Cosemos por aquí Rematamos ahí Y empezamos aquí Rematamos Y por aquí ¿Vale? Y dejamos este hueco sin coser para luego dar la vuelta Dejamos ese hueco sin coser De unos 12 o 14 centímetros Y seguimos cosiendo Y le cosemos la base también De la misma manera que hicimos la otra Buscamos bien El centro Y le vamos a pasar por aquí Una costura a un centímetro Y el otro lado igual Y el otro lado igual Buscamos bien que la costura coincida con el centro de la otra parte Ponemos pinzas Y cosemos a un centímetro Y rematamos estas costuras con un zigzag Para hacer las trabillas de polipiel Lo vamos a doblar así Revés contra revés Y vamos a coser por ahí Muy cerquita del borde Y por ahí Y ya las tenemos Ahora vamos a colocar la anilla En la trabilla de esta manera La ponemos así La doblamos Y la vamos a colocar En la parte de arriba del bolso En el centro de la costura Bien centradito Bien centradito Y le vamos a pasar un pespunte a medio centímetro Un par de veces o tres Con la otra lo hacemos igual La pasamos así Y la doblamos Y en el centro de la costura Y pasamos por ahí a medio centímetro dos o tres veces Le voy a poner una puntada un poquito larga Cuando llegamos al final Volvemos para atrás Y otra vez para adelante Y la primera Ya la tenemos Igual empezamos Un poquito antes de la trabilla Para que se cosa bien Cuando llego al final Vuelvo todo para atrás Y otra vez para adelante Y ya tenemos la segunda trabilla cosida Vamos a coser ahora Los laterales de la cremallera Cogemos Ponemos el Ponemos el cursor a la cremallera Y ponemos La tela exterior Derecho contra derecho De la cremallera En la parte de arriba De la cremallera Y lo sujetamos Con unas pinquitas Le damos la vuelta Y por aquí Enfrentado al derecho De la tela Colocamos el derecho De la parte del forro Y lo sujetamos Con las mismas pinquitas Y con el prensatelas De cremallera Le vamos a pasar Una costura lineal Por ahí Abrimos Esta parte Que hemos cosido Voy a colocar aquí Unas pinquitas Para sujetarlas Y cogemos La otra parte Exterior De la tela Y la ponemos Otra vez En el bordecito De la cremallera Igual Le damos la vuelta Y contra Este forro Ponemos La otra parte Del forro Sujetándolo Con las mismas Pinquitas Que habíamos puesto Alineado En la parte De arriba Y vamos a coser Por aquí Seguimos Con el prensatelas De cremallera Dejamos la hoja Clavada Y movemos El cursor Para que no nos moleste Ya lo tenemos Cosido Y ahora Lo vamos a poner Así Tela exterior Con tela exterior Y abriendo Las costuras Una a cada lado Esto también Una a cada lado Y sujetamos Ahí Con una pie Por el otro lado Igual Abrimos Las costuras Una a cada lado Y la otra A cada lado Y le ponemos Una pieza Y vamos a pasar Por aquí Una costura A un centímetro Y por este otro lado Una costura A un centímetro Al pasar Por la zona De la cremallera Yo voy a mano Siempre Lo paso Con la rueda Y no con el pedal Para no cargarnos La aguja Y sale esto Y con uno Está aquí Y vuelvo Un poquito Hacia atrás Para volverla A pasar Por la zona De la cremallera Así aseguramos Esa zona Un poco mejor Y hago Lo hacia adelante Y ya puedo seguir Cuando llego A la cremallera Lo paso Con la rueda Una vez cosidos Los laterales Vamos a unir Nuestras telas Por la parte De la costura Lo que voy a hacer Por la parte De la costura De la cremallera Lo que voy a hacer Es quitar Un poquito La cremallera Solamente un poquito Sin llegar A la costura Y vamos a unir Esta parte Abriendo Las costuras Del forro Y del exterior Y uniéndolas Ahí ponemos Una pinzita Vamos a ir juntando Las dos telas Por todo El recorrido De la cremallera Y le voy a poner Unas pinzitas Para sujetarlas Por esta parte De la otra costura Hago lo mismo Corto Esta parte De aquí Abro las cremalleras Y las junto Costura Contra costura Y le pongo Una pinzita Para sujetarlas Vale Y una vez Lo tenemos así Todo Ya bien Junto Lo que os decía Vamos a Igualar un poco Las partes Que tenemos De exceso De tela Voy a cortar Un poquito Esta parte De un poco Porque así Lo vamos a coser Mejor Y vamos a pasar Un pespunte Todo alrededor De la cremallera Vale Por esta zona De aquí Como a medio centímetro De donde termina Nuestra tela O un poquito Menos Todo alrededor Y por la zona De la costura Le he pasado también Un pespunte Por aquí Cerquita del borde Solamente para sujetarlo Un poquito Y en el otro lado De la costura Igual Un pespunte Cerca del borde Cogemos Cogemos nuestro bolso Y le vamos a colocar Los laterales De la cremallera Exterior Contra tela exterior Vale Se la colocamos De esta manera Buscamos bien El centro De la costura Con el centro De la cabilla Y le colocamos Una pinzita Y buscamos El otro lateral Dentro de la cabilla Con el centro De la cremallera Y le colocamos Una pinzita Y vamos colocando El resto De pinzas Alrededor Del borde Y vamos a pasar Un zig zag Todo alrededor Yo le he quitado Esta parte De la máquina Y antes De pasar El zig zag Acordaros De poner El prensatelas Normal Voy a empezar Por la parte De atrás Y el zig zag La puntada De fuera Debe quedar Justo afuera Vale Hacemos retroceso En el comentario Ahora vamos a meter Nuestro forro De la siguiente manera Tenemos aquí La parte del derecho Y la vamos a poner Todo esto Del derecho Dentro Del derecho De nuestro forro Lo colocamos Muy bien Aprovecho Para quitar Los hilitos Y lo sujetamos Muy bien El centro De las trabillas Con la costura Podemos abrir Esto si queremos Y le ponemos Y le ponemos Una pincita Y volvemos A coger Esta parte De aquí El centro De la trabilla Con la costura Abrimos Y le coloco Ahí Una pincita Y seguimos Y seguimos poniendo El resto De pinzas Todo al lado Bien al bordecito Y una vez Lo tenemos sujeto Con pinzas Le vamos a pasar Una costura Todo alrededor A un centímetro Y una vez Cosido Por este huequito De aquí Le vamos a dar La vuelta Salga muy bien Los esquinas Del forro Y vamos a cerrar Este huequito Para ello Pues le vamos a colocar Los alquileres Y ya vamos a pasar Una puntada Genial Muy cerquita Del borde Y por último Vamos a doblar Estos laterales De la fumallera Hacia adentro Y sujetamos Con pinzas Y le vamos a pasar Un pespunte Todo alrededor Como a medio centímetro ¿Vale? Vamos a empezar Por la parte de detrás Para que quede La postura Del retroceso Y le voy a poner Una puntada Un poquito más larga Como al tres Porque Son muchas telas Ahora vamos a colocarle Las asas Para ello Primero voy a medir A ver donde las coloco Vamos a medir Ocho y medio Desde el borde De la trabilla Hasta Aquí Ocho y medio Y lo voy a marcar Con un boli borrable ¿Vale? Y desde aquí Igual Desde el borde De la trabilla Voy a marcar Ocho y medio Ahora lo voy a colocar Así Donde cae El ocho y medio Va a ser el centro Y desde aquí La altura La primera Tachuela Porque esta lleva dos La vamos a colocar A dos centímetros y medio De alto Y yo me lo voy a marcar Aquí Con un centro ¿Vale? Sujeto bien Y marco Con el boli El siguiente punto Ahí los tengo Y lo mismo voy a hacer Con el otro A dos y medio de altura Detrás me queda centrada La marca que habíamos hecho antes Dos y medio de altura Y ahora Abre la semallera Y levanto bien las solapas Para no atravesarlas Con el punzón Y voy a Asegurarme De que me coinciden bien Las telas El borde De delante Con el borde De atrás Y lo voy a sujetar De alguna manera ¿Vale? Porque con el punzón Voy a atravesar La parte de adelante Y la parte de atrás Así que para que me coincidan Las asas Tiene que estar Todo colocado Perfecto Y con un punzón Voy a atravesar Este primer agujero Hasta la parte de atrás ¿Vale? Y sobre todo Es muy importante Que nos aseguremos De que Hemos marcado bien Los agujeros Y no nos estamos Confundiendo Con la marca De los 8 centímetros Y medio Y vuelvo a atravesar Hasta el final Con cuidado Que no se me desplacen Las telas Vamos a colocar Las tachuelas De esta manera La parte larga La primera Y esta La base Una vez sacamos Por aquí Ya La puntita Metemos esta Cerramos bien Y yo le voy a colocar Una telita Para no Romper la tachuela Y yo le voy a colocar Gracias por ver el video.